Oscar de Jones Si quieren comer igual ya se las puedo ver Si quieren comer igual ya se las puedo ver En el cantilete buena salen las calentas En el cantilete buena salen las calentas Uy 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 que buena tan fea, mire como se vele Uy 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 que buena tan loca, mire como se vele Uy 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 que se subió alta, mire que ya se subió Uy 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 que se metió al ojo, mire que ya se metió Y dos parejitas de anoche Al centro de la pista mi primo vamos a bailar Y vengase con el bravo, venga Si señor Y esto se va a poner, bueno primo bailese O sea de que ya se la pisa Vamos a adiós Una pobre guana verde delicia, una colmena Una pobre guana verde delicia, una colmena Vámonos para mi tierra, pasame la temporada Vámonos para mi tierra, pasame la temporada Uy 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 que buena tan fea, mire como se vele Uy 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 que buena tan loca, mire como abre la boca Uy 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 que se subió al palo, mire que ya se subió Uy 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 que se metió al ojo, mire que ya se metió Y ahora le fue, seguimos, seguimos bailando Iniciando, iniciando con lo que es el baile mi primito Bailele, bailele bonito, el palo verde mi hermano dice Se voló a su palo verde, ya se le estaba secando Y ahora le fue, se lo regué Y le amaneció floreando Por miedo de su coyotero, bajó mucho al agua Del miedo que le tenía, al hijo del agua ya no Y ahora le fue, se lo regué Y ahora le fue, se lo regué Y así vayan a los novios, felicidades Señora, su palomería se desaba secando Y a la noche se lo regué Y la muerte se floreando Por el miedo de su coyotero Que me fue al agua Del miedo que le tenía Al hijo de la guayana Quiere que le punifique Gracias a la velera Para ver si está nombrecito Y en el camino se queda Quiere que le punifique Gracias a la velera Para ver si está nombrecito Y en el camino se queda Él sí Señora, su palomería se desaba secando La noche se lo regué Y la muerte se floreando Por el miedo de su coyote Pero baja el chivo al agua Del miedo que le tenía Al hijo de la guayana Quiere que le punifique Régalos todos los días Para que le siga dando florecitas y alegría Quiere que le punifique Régalos todos los días Para que le siga dando florecitas y alegría Y esa se bailan Y esa se baila con puro sabor Y así se baila Y esa no importa Así ve Dice yo Y zapateándole Zapateándole Ese abuela todo vengo Dice que nace en el roble Y dice que soy arriero Porque le chifla y se para Y si le vento el sombrero Ya verá Cómo repara Ay, ay, ay Y ay, mamá por Dios Por Dios que borracho Vengo que me siga la tabora Y el rito que en el que dice Después el niño perdido Y por último el chorito Pa' que vea Cómo le brinco Ay, ay, ay Y ese señor Y ay, mamá por Dios Y bailando, bailando, bailando Bailando, bailando, bailando Y ese señor Vévanse, vévanse Vuelo, roce, roce, roce Otro, dos Otro, dos Y el dice enamorado Pero de eso nada tengo Otro dice de negro El negro pero con suerte Porque si me salto un gallo No me le rajo a la muerte Ay, ay, ay Y ay, mamá por Dios Por Dios que borracho Vengo que me siguen la tabora Y el rito que en el que dice Después el niño perdido Y por último el chorito Pa' que vea Cómo le brinco Ay, ay, ay Y ay, mamá por Dios Y bien, vamos a seguirle bailando Porque queremos que esto se ponga en ambiente Saludando a la rosa Bienvenido a la rosa Bienvenido a los hermanos Colegios músicos Vamos a bailar A la señora voy a presentar el escenario Se llama La Antigüita Y se la cantamos a seis Y bueno, 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 hermano Un saludo para el freno Ricardo Borrea Por el churro Bienvenido a la rosa Bienvenido a la rosa El bonita se veía Miró que la miré Y me asombró Y le gusté Y me gustó Pensé como pa' mí Como pa' que vive aquí En mi corazón Y ya se la feliz Escucho que hay quien Y le traigo un coro Y sube cuidarla, mi amor Quirila, mi budo Pero a la antigüita bonita A la antigüita Serena, tal vez No eres secretita Tengo mucho amor Mi vida Pa' tirarme pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Pues en excepción Es un privilegio Si me da el honor De tenerla Que voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y bailes Es bonito, oigan Viva la gente Que nos visita De la Unión Americana Y viva el saludo Viva el señor Eduardo Herrera Comarito Saludito La gente de Texas ¡Andere! Tengo mucho que Quiero Quiero Y le traigo un coro Y sube cuidarla, mi amor Quirila, mi budo Pero a la antigüita bonita A la antigüita Serena, tal vez No eres secretita Tengo mucho amor Mi vida Pa' tirarme pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Esa excepción Esa excepción Es un privilegio Se me da el honor De tenerla Que voy a quererla bonita Pero a la antigüita Uba, la antigüedad Uba, la antigüedad Uba, el mar ¡Viva la hueva! Saludos, bueno muchachos de Oscar Productions. ¡A los saludamos, hermanos! ¡Eso es el empleo! ¡Bien! ¡Aberamos a este sabor, primo, váyanse! ¡Qué chuliada! ¡Sí, señor! ¡Viva la hueva! ¡Viva la hueva! ¡Viva la hueva! ¡Viva la hueva! ¡Y arriba San Luis como sí, sí, señor! ¡Eso es el bravo! ¡Bien! ¡Y el sol! ¡Zaparte y el emigrante! ¡Vaile, se venganse! ¡Vaile, se venganse! ¡Bien! ¡Bien, señor! ¡Báile, lo! ¡Báile, lo! ¡Báile, lo! ¡Báile, se venganse! ¡Báile, lo! ¡Báile, lo! ¡Báile, lo! ¡Báile, lo! ¡Vamos a bailar! ¡Celubramos, mi hermano! ¡Bien, mi compañero, entregamos! Y esto de los días, con cariño, iniciando, iniciando lo que es el baile, saludando a la raza que nos está acompañando, el saludo para todos y ganando de ustedes. Y desde el estando, vamos a seguir, vamos a seguir saludando familiares y los novios, racita que sigue llegando, que nos está acompañando, pásenla bonito, que esto es especialmente para todos ustedes. De años hasta atrás, compadre, para bailar y pasarla bien a gusto, compadre, saludos. Ándale, compadre, este es el primer día que están pidiendo, este es el bocorrín, con cariño se la vamos a entregar a los novios, especial. Y para que la baile bonito, le entregamos bailes esto, mi hermanito dice. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar. Porque ella no baila. Le dice a su papá que no, le dice a su mamá que sí, que baile Lupita, sí, sí, que baile Lupita, sí, sí. Mambo, 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 sí, 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 sí. ¡Uh! ¡Bárala! Que le pasa a Lupita, no sé, que es lo que quiere bailar. Porque ella no baila, su papá, le dice a su papá, que no, le dice a su mamá que sí, que baile Lupita, sí, sí, que baile Lupita, sí, sí. Mambo, 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 sí, 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 sí. ¡Uh! 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 ¡Yes! ¡Bébalo, bébalo, bébalo! Es otra es sabor, vamos a verlo, un segundo, con el brago. Esa es otra es sabor, vamos a verlo, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no, no sé, no, no sé, no, no, no. ¡Oh! Sabor. Mírenlo, mírenlo, mírenlo Vamos todos a bailar, el ritmo del caballito Vamos todos a plomiendo, vamos todos a bailar Se prohíbe estar sentado, nadie deje de bailar La lupita que me baila se menea toda Cuando ella se está moviendo yo me empiezo a acelerar Se acelera todo el mundo, nadie deja de bailar El ritmo del caballito es un ritmo sensacional Se escucha una voz de mi y la ropa me está estorbando Con este ritmo feliz, la chorro se estoy sudando La lupita que me baila se menea toda Cuando ella se está moviendo yo me empiezo a acelerar Se acelera todo el mundo, nadie deja de bailar El ritmo del caballito es un ritmo sensacional Vámonos, no olvides, cariño Y bailando, y bailando Y bailando, mi amor Así Cuando va a ser baile que te dice tu mamá Cuando va a ser baile que te dice tu mamá Lo baila de caballito que te voy a regañar Lo baila de caballito que te voy a regañar Cuando llegas al baile que te dice tu papacito Cuando llegas al baile que te dice tu papacito Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito Te toma bien apretada Te coque por la cintura Te toma bien apretada Te coque por la cintura Tu mueve muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Tu mueve muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Luego te dice al oído A chiquitita linda, mi joja, vente y mamá Como te quiere tu papacito A chiquitita linda, mi joja, vente y mamá Como te quiere tu papacito A chiquitita linda, mi joja, vente y mamá Como te quiere tu papacito A chiquitita linda, mi joja, vente y mamá Como te quiere tu papacito ¡Qué rico un sabón! La chica de media negra mueve muy bien la cintura Tú mueves muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Germán ya lo está bailando porque Pancho y Casimiro Bailando de caballito con todas se dan un tiro Cuando llegó ese balde quédense tu papacito Vente mamacita a bailar de caballito 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 Ese es el bravo, sí señor Felicenlo a las clientes que se acompañan por aquí en la primera Primero, perdón, Fabián Vázquez Y el bravo, es el José Gómez Y huélelo, 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 mi primo Y señor, dice Y eso trae sabor, esa es la borrachera Esa borrita anda volada porque el ranchero le llevó a serenar Le dijo quiero, todo es contigo, le dio un besito y fueron a cotorrear Esa chiquilla, esa bonita y esa moquita, negro va a besar Una botella, luego la otra, un mes y arroz y vamos a amasar Y el tema, mija Y el mejor Y el mejor Y el mejor Y el mejor Y huélelo, 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 señor Afortunado para los amores, de eso no hay duda Pues así era mi amor En una troca, pa' dar la vuelta Bien vestiditos, para salir a bailar Ya me despido, dulce paloma Dile que tengo bien frenado su aroma Y ya nos veremos el año que entra Dile que tengo mucha paz en el corral Señoros, señores, operamos Esto se pone bueno Y el ritmo es a todo lo que da, primo Así es que zapatene Y aviéntese todo mi corazón Y el grito de la soltera Arriba, mujer Ponte mi corazón Déjala de latir Porque tú ya tú estás en mi sueño Pone mi corazón Déjala de latir Pone mi corazón Ya no tienes dueño Tú te podrás buscar Un nuevo corazón Que tenga muy feliz Y lo dices Pone mi corazón Déjala de latir Pone mi corazón Ya no tienes dueño Súma' se, súma' se ¡Juébalo, jébalo! ¡Juébalo, jébalo! ¡Juébalo, jébalo y jébalo! Y el enviado, y huélelo, huélelo, huélelo Y yo no podré cantar, más que mi corazón Siempre voy a llorar sin consejo Pobre mi corazón, mi corazón de nadie Pobre mi corazón, yo no tengo daño No te puedo buscar, donde mi corazón Que te haga muy feliz, se lo deseo Pobre mi corazón, yo no tengo daño Pobre mi corazón, yo no tengo daño Muy dulce, muy dulce, muy dulce Eso es tu marido Mírenlo, mírenlo, mírenlo Mírenlo, mírenlo Mírenlo, mírenlo Mírenlo, mírenlo Mírenlo, mírenlo Y ya te recupero como ya es que es un hombre Yo quiero escuchar un grito bien bonito, bien chingón Aquí, comparten esa noche El grito de las mujeres solteras Más fuerte, más fuerte, chicas Que se escuchen, que se escuchen toda la quinta, compadre El grito de las señoritas Arriba, arriba las solteras Y arriba las solteras Y arriba las mujeres Y arriba, arriba, arriba Y arriba Eso La música del conjunto, bravo mi hermanito El agradecimiento sincero a nuestros novios Señores familiares, los saludamos ¿Quién más? Así, así Y eso Por mi corazón Dejá de la ti Porque tú ya no sos Y mi sueño Por mi corazón Dejá de la ti Por mi corazón Ya no tienes dueño Y tú te vas a buscar Un nuevo corazón Que tenga muy feliz Por mi corazón Por mi corazón Es hora de la ti Por mi corazón Ya no tienes dueño Dejé de la ti Y tú te vas a buscar ¡Upodrín! ¡Hombre! 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 Y le quedamos enviándole, enviándole los temas Hola gente que anda bien prendida esta noche Muchas gracias por la invitación a todos y cada uno de ustedes A los anfitriones de este bonito evento Enviándoles el saludo para todos ustedes Su parito por ahí están solicitando las cumbiecitas Con mucho gusto a eso venimos a tratar de complacerle Andale primero bien a las cumbias Pero antes vamos a complacer por ahí al amigo Diego Por ahí le saludo Diego Hernán a toda la familia López Especialmente el saludo también por allá Nos están pidiendo el tema de la 4x4 Y te lo vamos a complacer con mucho cariño Y también temas al ritmo de cumbiecita Para continuar en esta ocasión mi primo Con más temas Así que vamos a continuar Le enviamos este corrido al primo Diego Primo Fernando también por allá Saludos especiales Familia López Toda la descendencia López ¡Le enviamos dice! Y esto para que se vea un grito mi hermano Es la 4x4 de grabaciones por ser Y esto son corridos de grabación mi primito Se lo entregamos dice Con su permiso señora Voy a pasear un rato Por ahí viene Corquerosa En una 4x4 En su camioneta roca Que por varena levanta De tanto palvo que lleva Ya más bien la troca es blanca Si quieren ripar su suerte Busquen la 4x4 Porque apuesta hasta subir Al estilo Guanajuato Que retumben por las calles Los estereos con la valdad Y que se siga paseando Porque Rosas y Miranda Y le llamamos Vengo plasiendo al emanecer Con los temas de grabación El conjunto bravo Mi primo Porque es muy dicha la chero Cuando se toma unos vinos Mirández un poco ser Pero son dos gallos finos No le doy más por menores Por respeto a su familia Pero es amistad que lleva Más de cuatro Las envidias Se va la doble camina Se va la cuatro por cuatro Mirando pa' Michoacán Y porque por Guanajuato Que retumben por las calles Los estereos con la valdad Y que se sigan paseando Porque Rosas y Miranda Y Adri Le entregamos Esta melodía Con cariño La complacemos Temas de grabación Con todo gusto Por ahí complaciendo Le están pidiendo cumbiesitas Compañe Vamos a cambiarle por ahí De ritmo esta noche Para los novios Y para la gente Que está bailando A mí un popurrí De cumbiesitas sabrosas Se lo enviamos con cariño Un popurrí bonito Se lo enviamos en esta noche Bailamos hermano Dice más o menos Así oiga Se lleva los bailes Muy bien vestiditos Zapatos boleados Y bien peinaditos Todas las muchachas Suspiran al verlo Todo es el borotón Al ver al muñeco Una por una Las baila el muñeco Todas juntas Las baila el muñeco Son felices Bailando con él Se ponen tristes Cuando no lo ven ¿Dónde está el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes ¡Bailamos, bailamos! ¡Bien, le veamos! ¡Otra melodía! ¡Bien! Me fui a pasar la tarde junto con mi negrito Nos fuimos caminando rumbo para la lomita Y con comodidad nos tiramos al pasto La hierba se movía, se movía y se movía La hierba se movía, se movía y se movía Como no era muy tarde nos fuimos más adentro Le fui diciendo cosas, lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al pasto La hierba se movía, se movía y se movía La hierba se movía, se movía y se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestras vidas Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida Hay cosas maravillosas que no se olvidan Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Hay cosas maravillosas como la tarde que no se olvidan de nuestras vidas Y le seguimos con el ritmo No paramos, no paramos señores Hay cosas maravillosas como la tarde que no se olvidan de nuestras vidas Y no pasa nada, no seas celoso ¿Qué importa que la ves en todo? No seas sintiguado y anormal ¿Qué importa que baile con todo? Y no pasa nada, no seas celoso ¿Qué importa que la ves en todo? No seas envidioso y antisocial Cuando vuelvan a casa podrás revisarla A ver si le dejaron todo en su lugar Pero en ese momento ya está disfrutando Es un ser humano, déjala gozar Déjala que se divierta más No le prohíbas que esté alegre Y déjala que se divierta más Tiene derecho a disfrutar Y déjala que se divierta más Es muy bonita y muy rebelde Y déjala que se divierta más No te la vayan a gastar La tablita Y esa es otra con sabor Y más Un saludo para los horres 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 Un saludo Aquí está el puertesuelo Y esa me comparen Y ese ritmo es saxofón Señor Anderrin Un saludo para la gente de Michoacá Y San Luis Saluditos Y todos los horres Un saludo para los horres Y para la gente del DF Coparitos Saluditos presentes esta noche Un saludo para los horres Saludos a todos Saludos a todos Como tú quieras, que te quieras, que te quieras y me tienes trabajando Si por la noche ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Esa situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Y vamos, bailamos Como tú quieras, que te quieras, que te quieras y me tienes trabajando Si por la noche ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Esa situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Y eso ¡Sontar! ¡Sontar! Eso son las cabezas que radican por allá en Fort Worth, Texas ¡Sontar! ¡Vimos! ¡Vamos a bailarle! ¡Eso vamos con la cabezas! ¡Para ser Fort Worth, Texas! ¡Sí! ¡Y arriba, 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 arriba! ¡Mi hermanito! ¡Y el grito de las mujeres! ¡Sí señor! Y bueno, 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 mi primo Y eso Y nos vamos a su favor Tengo el primo, la raza de la honor americana Salud a vos Un saludo a la gente de Luciana Saludos Y bueno, y bueno, y eso deja Saludos Y bueno, y báilalo, báilalo, báilalo Y lo que dice que nos visita Donde este cofarito al saludo Ahorita le complacemos con mucho cariño Mi primo Y ese, claro Y bueno Bien, señor Se va, se va, se va, se va, se va Ahora tengo Fernando López De la Lucita, hermano Bien 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 Que se va, Simon Señoras y señores No paramos, eso sea bueno Que suena ese tomorazo como Fernando Y esos saxofones suena bonito, mijo Sí, señor El agente de Atlanta y ahora y esa noche el saludito Vamos a bailar, mi primo La recita de Phoenix Dale como hacemos, con mucho gusto Corroso de sombrero Y el cálmese a la voz, a primo Y eso, bueno, me dio la verdad, le doy, saludo Y eso, bueno, me dio la verdad, le doy, saludo Y eso, 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 sube, 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 se fijan Y póngase a especiales, que eso, está bueno Pero, mi primo, vamos a seguir A seguir bailando, bailando esta noche Y la música del conjunto, bravo, mi primo, dice Y arriba en las solteras Lo bailamos, lo gozamos Con quien pasivo Ando bravo Ando bravo Y esos son los saxofones Y yo siempre los novios Juevanse A seguir bailando, bailando A que le formo, mi primo Y estos se bailan con ganas Y los señores Y los señores El coparito Vamos a continuar Esta noche Más semitas Otro coparito A los abrazos Se les enviamos Se llama Las Varitas Verdes Pa' que lo bailen, hermano Es el conjunto Bravo 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 Bien Llévenlo, báilvenlo, báilvenlo Báilvenlo, báilvenlo Sí, señor Que lo hace Uy Eso trae el hombre No hay amores que se quieran Como nosotros nos va Cuenta Varita Varita Verde Cuenta Varita Tan bonito es el amor El amor de los solteros Tan bonito es el amor El amor de las solteras Cuenta varita, varita verde Cuenta varita por las fraderas Cuenta varita, varita verde Cuenta varita por las fraderas Cuenta varita, varita verde Cuenta varita por las fraderas Y ándale compadre Cuenta varita, varita verde Cuenta varita, varita verde Cuenta varita, varita verde Cuenta varita por las fraderas Tan bonito es el amor, el amor de las más bellas Tan bonito es el amor, el amor de las más bellas Cuanta varita, varita verde, cuanta varita por las doncellas Se llama, se llama el jabalí, compañeros, hermanos, cariño Seguimos zapateándole, bonito es el barco, dice Morena tu jabalí, ay dime quién te lo dio A mí también me lo ha dado, mi dinero me costó Juevese Morena tu jabalí, ay dime quién te lo dio A mí también me lo ha dado, mi dinero me costó Tuve el lugar para haberlo agarrado 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 No lo agarré por andar vacilando Tuve el lugar para haberlo agarrado Tuve el lugar para haberlo agarrado Bien amigos Y le bailamos, le bailamos, le bailamos Y hermanos Y hermanos Saludos 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 ¡Váltelo, baila a mi hueso! ¡Sí, sí! ¡Váltelo, baila a mi hueso! 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 ¡Váltelo a mi hueso! ¡Váltelo, baila 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 a mi hueso! Saludos. Y el señor Rosé Cortesuelo. Saludos. Y los hermanos muchachos de Oscar Producciones. Siempre los mejores eventos, hermano. Y señor. Y los Rosé Corcovado. Saludos. Saludos. Y los hermanos de Seba Josa y Chatea Parralitos. Y con pareja Oscar Producciones. Saludos. 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 Seba Josa. Nothing. Y yo sí la buena mi gente por dicinos 100% primo. Y bueno. Bueno, y seguimos, seguimos Bueno, pues les estamos cepeando a los cebitos bailables, a los seres Complaciendo, por ahí, a todos ustedes, compañeros, se metenle por ahí Porque están solicitando la gente de la dinastía López Les enviamos el saludo, vamos a tratar de complacerlos Y verles por ahí, sus temas, bendiciones Primazo, se metenle saluditos, compañero, saludos A ver, compañeros, vamos a ver, vamos a ver Les saludito, corto, cordialmente Gracias